La reforma electoral no debe improvisarse y mucho menos imponerse. Estamos hablando de las reglas para el juego democrático y la disputa civilizada del poder. En esto se requiere, además de una profunda deliberación, no omito mencionarlo, un amplio consenso y el acuerdo de todas las fuerzas políticas. No entenderlo puede abrir la puerta a la descalificación futura de las elecciones precisamente por causa de las reglas, algo que ya vivimos en el pasado.